El sistema sanitario de la provincia crece y se fortalece, con nuevos profesionales capacitados en más y nuevas áreas. Más equipamientos que nos permiten dar el salto definitivo de lo analógico a lo digital. Y más alcance en cada rincón de la provincia. Sentimos que hay que seguir sumando, protegiendo y conectando a cada fueguino y fueguina con la mejor salud que podamos brindar. Ingresa y conoce los centros de salud más cercanos a vos. Sentimos. Gobierno de Tierra del Fuego.